Música La problemática viene arrastrándose. En el último mes, se ha robado cuatro veces ese tendido eléctrico. Por culpa del norte, en realidad, porque del norte sí para cobrar, están al día. Y si usted se atrasa un día, le ponen un recargo de 300 pesos. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes sufriendo ese problema? Tenemos varios años. Sí. Pero últimamente se han agudizado con el robo de la ala. Ahora es de relajo que no tienen. Ok. ¿Cuántos pies de alambre que ustedes han comprado porque la han robado? Cerca de cuatro mil pies de alambre. Porque no hay un tendido eléctrico. No nos han puesto dos o tres palos con un transformador para que ese problema tenga solución. Hemos hecho denuncia a la fiscalía, a la policía. Y posiblemente sepamos cuáles son los ladrones. Pero cuál es el problema? Que el código los para. Ok. Sin problema no se puede hacer nada. Pero culpamos también a la sede. Sí. Porque nosotros somos un barrio de 26 casas que pagamos ni. Ok. Y entonces se roban todos los alambres. Lo que le interesa a ellos es el dinero de nosotros lo que pagamos. Ni por todo el tendido, ni por todo el lámpara, los ladrones de la parte, para el mismo robo. Entonces es una problemática que nos está afectando. ¿Ya ustedes han ido a la justicia sobre eso? ¿Han ido a la policía? Claro. Tenemos la prueba aquí. Ok. ¿Elas son las personas que están en la? Claro. Esa es la de la policía y otra es la de la fiscalía. Ok. ¿Ya ustedes han recibido la denuncia? Se lo hemos comunicado al alcalde, a los diputados. Lo hemos llevado al senador, al gobernador. Y lamentablemente no han puesto caso.